Colombianos, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda llevará ante el fiscal general de Estados Unidos a Álvaro Uribe y también solicitará que le retiren la visa de ese país al expresidente, así lo anunció a través de los medios de comunicación. El senador enviará una comunicación a William Barr en búsqueda de determinar si el expresidente y el abogado Diego Cadena sobornaron a exparas en ese país. También hay que tener en cuenta que los uribistas están promoviendo ante el fiscal general de Estados Unidos y ante la justicia de ese país que se investigue a Iván Cepeda si él acudió a las cárceles de Estados Unidos a intentar manipular a exparas para que declararan en contra de Uribe. Sin embargo, obviamente eso no va a tener ningún asidero, pero esto que llevará Iván Cepeda ante el fiscal William Barr en contra de Uribe y solicitará el retiro de la visa del expresidente, pues es bastante importante e interesante porque ya se sabe que a Uribe lo están procesando en la justicia colombiana y se encuentra detenido por ese caso por presuntamente manipular testigos y eso es lo que Iván Cepeda le solicitará a William Barr que investigue si en ese país el abogado Diego Cadena y Álvaro Uribe intentaron sobornar a exparas para que declararan a favor del expresidente. Luego de que el congresista estadounidense Mario Díaz le solicitara al fiscal general de Estados Unidos William Barr investigar posibles actos de corrupción en las visitas de Iván Cepeda a exparas en ese país pues Iván Cepeda negó todas esas acusaciones y él es el que acudirá ante el fiscal general para ver si se investiga a Álvaro Uribe y a Diego Cadena que también hay que decir Diego Cadena tiene serios cuestionamientos por al parecer visitar como lo dijeron en la nueva prensa los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez en un video anterior visitar en Estados Unidos o llamar en Estados Unidos a unos exparas para intentar supuestamente generar un montaje en el proceso de Álvaro Gómez Hurtado para favorecer al hermano de Álvaro Uribe Santiago Uribe Vélez eso es muy grave y si llegan a determinar que eso sucedió se le podría ir muy hondo a Diego Cadena y Álvaro Uribe en Estados Unidos y esta solicitud que están haciendo en contra de Iván Cepeda se les podría devolver así como sucedió con el proceso por presunto fraude procesal y soborno que Uribe denunció a Iván Cepeda y se le devolvió a su investigación el abogado Diego Cadena reconocido defensor de exparas presos en cárceles de Estados Unidos ha tenido tratos con alias el Tuzo Sierra y realizó gestiones durante meses para obtener sus escritos que deberían ser radicados en la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta contra el expresidente Uribe por presunto soborno y fraude procesal añadió Iván Cepeda que el exsenador Uribe actualmente se encuentra privado de la libertad con medida de detención domiciliaria en razón de esta investigación y que tramitó por medio de Cadena testimonios de exparas colombianos para ser presentados ante la justicia colombiana razón por la cual se investiga si les habría hecho ofrecimientos y sobornos para engañar a funcionarios judiciales por ello anunció que dada la gravedad de los hechos expuestos le solicito al fiscal Barr que tome en cuenta estos elementos para investigar las conductas de los señores Uribe y Cadena en territorio estadounidense además adelantaré gestiones para que se revise si se debe retirar las visas americanas a los involucrados Cadena y Uribe por ser actualmente investigados por la justicia colombiana imagínense donde le lleguen a retirar la visa a Uribe y a Cadena a la visa estadounidense eso sería un golpe muy bajo al uribismo y quedarían mejor dicho porque ellos son arrodillados a Donald Trump son arrodillados a Estados Unidos todo el tiempo finalmente Cepeda se defendió las afirmaciones del republicano Díaz señalando que sus visitas a centros carcelarios en 2008 y 2009 fueron hechas con autorización del Congreso y gobierno colombiano así como las respectivas autoridades de Estados Unidos yo sí quiero ver yo sí quiero ver sinceramente si que esto llegue a buen término es decir que se investiga a Álvaro Uribe y a Cadena por parte de la fiscal general de Estados Unidos y que les retiren las visas norteamericanas eso llevaría a una decadencia del uribismo y se pondrían mejor dicho desesperadísimos pero la revista Semana siempre con su mala leche con sus malas intenciones sobre todo publicaron la noticia de lo que va a suceder o lo que va a hacer Iván Cepeda y dijeron además el senador Iván Cepeda pidió cancelar vida de Álvaro Uribe en Estados Unidos hasta ahora no se sabe si lo retiraron pues Iván Cepeda lo vio como una equivocación del medio de comunicación en las redes sociales pero esto puede empezar a generar suspicacias puede generar suspicacias un supuesto error en contra de un político como Iván Cepeda el hecho de que diga que van a cancelar la vida de Uribe y así son estos medios obviamente no van a salir a pedir disculpas por lo que hicieron en este tipo de cosas y se va a quedar en el imaginario colectivo esa lectura que hace mucha gente muy rápida que Iván Cepeda quiere cancelarle la vida a Uribe así son manipulan de esa manera y entonces los uribistas están buscando apoyos en Estados Unidos para moverse en contra de Cepeda como este personaje Mario Díaz que es un republicano como vimos ahorita para intentar meter en problemas a Iván Cepeda en Estados Unidos como no pudieron acá en Colombia lo van a intentar hacer en Estados Unidos hoy envié una carta al Departamento de Justicia para obtener información sobre supuestas reuniones de convictos para colombianos vinculados con narcos detenidos en prisiones de Estados Unidos es importante saber si las reuniones están vinculadas con recientes denuncias en Colombia de esa manera están queriendo involucrar a Iván Cepeda en todo esto porque vieron que en Colombia le salió el tiro por la culata y las pruebas y la investigación es muy contundente en contra de Uribe y más que todo las pruebas que hoy muchos medios como semana están intentando desvirtuar y la fiscalía ahora está intentando dejar en libertad a Álvaro Uribe por todo eso que ha sucedido en su contra porque vean esto que sucedió hoy en la audiencia con la jueza 30 de control de garantías de Bogotá en donde Gabriel Jaimes Gabriel Jaimes Durán o Durán creo que es él pidió la libertad de Álvaro Uribe al considerar que no era necesario mantenerlo detenido y esa va a ser la columna vertebral de la investigación o supuesta investigación que va a hacer la fiscalía pedir siempre la libertad de Uribe abogar por la inocencia de Uribe porque estamos hablando de que el fiscal general es un amigo del uribismo y es un gran amigo de Iván Duque pero vamos a escuchar que fue lo que dijo el fiscal la fiscalía general de la nación estima propunar por el respeto a la legalidad respeto por el derecho del que deviene necesariamente la libertad del ciudadano Álvaro Uribe y así expresamente con respeto este lo solicita a este despacho judicial en función de números de garantías Casi no se escucha tiene el volumen muy bajo pero lo que intentan hacer desde la fiscalía con Álvaro Uribe es que quede en libertad no importa el proceso no importa las pruebas que hay en su contra no importa que en un proceso tan importante como estos que era el sentido de la medida de aseguramiento Uribe pueda incidir para modificar las decisiones de la justicia a favor o en su contra si se va a tomar una decisión en su contra estando fuera de la detención teniendo las posibilidades de hacer lo que se le dé la gana puede intentar modificar ese fallo eso puede suceder esos son los sentidos de las medidas de aseguramiento y una persona con tal poder con tanto poder como el de Álvaro Uribe un expresidente ex senador prácticamente que maneja este país como se le da la gana dueño de este país mantenerlo en una medida de aseguramiento es importantísimo mientras se adelanta estas investigaciones y este proceso pero la fiscalía como ya lo hemos dicho en reiterados videos como ya lo hemos dicho en las redes sociales y lo han dicho muchos analistas periodistas que la fiscalía con Francisco Barbosa lo que va a intentar es procurar por la inocencia de Uribe por la supuesta inocencia procurar por la libertad del ex senador Álvaro Uribe y no actuar en derecho y es lo que uno va a esperar de estos personajes por eso nosotros decíamos que si este proceso pasaba de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación pues iba a quedar en total impunidad iba a quedar en total impunidad porque los magistrados estaban adelantando una investigación muy importante relevante muy pues con todo el acervo probatorio necesario mientras tanto si eso lo pasan a la fiscalía ya vemos por dónde va el agua del río ya dejó ver su línea la línea que van a tomar desde la Fiscalía hoy el fiscal Gabriel Jaimes de solicitar lo mejor para Uribe de solicitar la libertad de este personaje y sucumbir ante las solicitudes del uribismo colombianos hasta acá este vídeo espero que tengan un excelente día nos vemos en la próxima adiós